Hola, buenas tardes, aquí venimos con un proyecto más, espero que les guste es un... como un canguro, pero en tamaño grande y para que vean las terminaciones, aquí le puse un lunares con negro me gustó esta combinación tipo reto, aquí lleva espagueti o vivo y aquí vean, así viene como un tremendo espacio para cargarlo tanto hacia el cuerpo delante o delante consta de 5 moldes que van a quedar en el grupo de colores de esculturas creativas de Facebook en la cajita de informaciones les dejaré el link de cómo descargar los moldes recuerden que para entrar al grupo de Facebook deben contestar las preguntas espero que les guste, que sea de su agrado y darle siempre las infinitas gracias por todo el apoyo que me han dado, sobre todo, todo lo que lo comparta vamos a coser corteo una tela más o menos de 48 x 50 y aquí están los moldes marcamos la mitad y miramos hacia acá y marcamos la otra mitad y lo mismo vamos a hacer, voy a ir doblando yo la tela y lo mismo voy a hacer con esta porque yo creo que la tela, nylon cristal, tela principal, mante R1 y TNT 150 miren que bello quedó, quedó plástico, quedó súper suavecito y ahora vamos a cortar los moldes, aquí tenemos el primer molde un espejo, tenemos la tela, tela principal, le puse un vivo en la cajita de información les voy a dejar cómo hacer un vivo casero de esta parte vamos a cortar dos, aquí tenemos el segundo molde, espejeado tela principal y forro, ahí yo le puse un vivo tela de forro y la tela principal yo corté los moldes y le pasé una costura por toda la orilla y de este molde, que está así, lo vamos a cortar, este pedacito lo vamos a doblar desde dentro y vamos a cortar dos forros, yo corto uno negro y uno con un anes con negro para que le haga forro esas serían las piezas, aquí es la pieza número uno y esta va a ser la pieza número dos tiramos los moldes vamos, este se le sale medio abierto, lo vamos a cerrar sacamos el cabo y lo primero que vamos a hacer, fijar el zíper y como pueden ver, yo fijé el zíper, para que lo vean, el hilo se me estuvo enredando acá atrás y ahora que vamos a hacer, puse frente de zíper con frente de tela ahora, frente de tela con frente de forro con el pie de zíper o con un pie que se pegan los cierres invisibles, usted le pasa una costura en este lado y como ustedes pueden ver, yo ya hice el despunte y acá atrás, marqué el centro del zíper para que, y marqué el centro justo aquí ponemos ponemos los dientes hacia abajo con frente de tela yo tengo el centro, aquí tengo marcado el zíper y aquí ustedes, primero vamos a fijar y primero vamos a fijar y como pueden ver, voy a fijar zíper, para que vean por el otro lado ahora que vamos a hacer marcamos el centro del forro ahí está el centro ubicamos el centro acá yo le hice un piquete al zíper para guiarme ponemos el forro y con un pie de zíper pasamos ahí como pueden ver, yo le paso la costura de zíper ahora que vamos a hacer unos piquetes porque es una costura curva con alto cuidado antes de llegar a la costura giramos y aquí detrás del vivo, para que vean que en negro se nota poco, acá está el zíper pasamos un vespunte aquí como pueden ver, yo ya pasé el vespunte miren que quedó perfecto ahora que vamos a hacer vamos a traer la pieza del molde 1 y vamos a colocar el zíper ahora que sí por lo marcado, así que está ponemos la piecita y ponemos el carro fíjense, tiene que calzar justo en esa pieza cuadro aquí y cuadro acá tenemos el molde 1 y el molde 2 volvemos a pasar el carro lo dejamos en la mitad dejamos esta pieza en descanso y volvemos con el molde número 3 vamos a doblar esta parte en forma de espejo espejo quiere decir que son tú puedes doblar la tela y cortar dos piezas, la pieza entera ya, tenemos aquí el forro y tenemos tenemos dos son dos piezas del molde 3 vamos a empezar con un zíper de 31 centímetros vamos a cortar los típicos rectacitos de tela vamos a colocar frente con frente frente con frente y pasamos una costura y pasamos una costura acá yo tengo un paso más adelantado ya pasé la costura como ustedes pueden ver lo echan hacia atrás y pasan un bespunte recuerden aquí donde están los retacitos lo ponen retazo con retazo y marcan el centro frente de la tela hacia arriba y el zíper hacia arriba también tenemos el centro el centro está marcado ahí y pasamos una costura con el pie de zíper ahí como pueden ver ya le pasé la costura a ver si lo pueden ver más por este lado ya le pasé la costura dejamos esta pieza en descanso y volvemos con esta pieza aquí vamos a marcar los centros seguimos con el molde 3 le hacemos un pique y le hacemos un pequeño piquete aquí van a poner frente de la tela y como pueden ver yo ya lo tengo con los clips para que se los voy a mostrar aquí está el zíper este es el molde 3 disculpen este es el molde 3 donde doblamos la chapetita se le pone con el molde 2 y ahora que vamos a hacer vamos a pasar una costura para fijar este forro pasamos una costura chicas para que entiendan mejor yo le voy a sacar el zíper lo voy a abrir vamos a dejar esta pieza con la etiqueta en descanso vamos a volver solamente con el molde 2 para que me entiendan entonces en esta pieza ponemos el frente de la tela hacia acá frente de forro con frente de forro del molde 3 que vamos a hacer ahora la pieza que dejamos en descanso con el zíper miren frente de zíper recuerden que tenemos todos los centros marcados frente de tela con frente de zíper y con el pie de zíper pasamos una costura y como pueden ver yo pasé la costura de zíper viramos viramos el zíper hacia afuera fíjense los forros están hacia adentro y vamos a pasar desde aquí un vespunte muy despacio hasta acá y como pueden ver yo pasé el vespunte se nota un poco más acá atrás aquí casamos los dos forros del molde número 3 ahora sí vamos a tener que colocar el zíper ahí yo pasé una vez para dejar los carros en el medio ahora qué vamos a hacer vamos a fijar los forros ahí tenemos el forro calzado en la parte principal ahora qué vamos a hacer calzar estos dos forros que nos queden parejitos aquí son los mismos los vamos a ir calzando y ahí pueden ver cómo está quedando ahora qué vamos a hacer quiero que se fijen bien fíjense que aquí hay una parte que es empieza la curva desde la curva vamos a coser 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 desde la curva rematamos cosemos 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 y rematamos hasta aquí estas partes quedan abiertas ya que no se olvide quedan abiertas rematamos cosemos 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 y rematamos vamos con el molde número 4 el molde número 4 se corta 4 veces dos telas principales y dos telas de forro como la tela la plastifique con la cortina en el baño estas partes también las quise plastificar hice dos de estas y dos forros le pasé una costura fíjense viene al borde y ahora cortamos ya ahí pueden ver tenemos el forro y tenemos qué vamos a hacer frente se fijan para hacerle como un composé para que le den qué hacemos miren los moldes calzan exactos vamos a poner frente con frente la costura a pie de máquina todas las costuras están a pie de máquina yo le agrego para que a ustedes no les cueste confeccionar sus piezas y el forro lo hacemos de la misma manera lo ponemos por acá tela principal con tela principal tela de forro con tela de forro aquí yo tengo una pieza más avanzada pero que la vea fíjense ahí tela de forro tela principal que la plastifique corte lo excedente la la junte bien juntita aquí y fíjense les va a quedar este excedente que son las puntitas y las retiramos tengan cuidado quedó muy bien estructurado la pieza fíjense ahí cortamos y ya miren qué charme y como pueden ver tenemos el forro y tenemos las piezas principales para que lo vean completo ahí tenemos el forro de atrás así dejamos la pieza en descanso dejamos en descanso y vamos a comenzar con la asa aquí yo pasé fíjense yo pasé el regulador doble y cosí ya tenemos de asa un metro ocho centímetros ya esta es una asa que yo tenía ahí ponemos la parte donde cosimos el regulador hacia arriba y esta fíjense que tiene unos dientecitos ahí entramos y sacamos ahí fíjense acá está el regulador los dos viramos aquí está la costura del regulador pasamos por aquí y pasamos por acá recuerden quemarla la hace ahí nos queda por arriba ahí está tenemos esta lista tenemos que quemarla ahora que vamos a hacer ahora que vamos a hacer ustedes la ponen aquí y aquí esto va para arriba entonces tenemos que pasar de aquí hacia abajo vamos a doblar vamos a doblar quemamos doblamos y pasamos una costura hay que estar mirando la pieza para que no le vaya a quedar vuelta entonces esta fíjense se pasa solamente doblamos y y rematamos aquí como pueden ver yo lo remate no les dije la media de esta son 28 centímetros 28 28 centímetros y un metro ocho centímetros le damos la pieza principal le damos la pieza principal hay que quemarla recuerden todavía no las quemé donde cosí solamente y las vamos a colocar aquí a ver si hay tirante ahí y vamos a colocar fíjense ahí el regulador que está hacia arriba va hacia el frente de la pieza así la ponemos aquí en el centro ponemos unos clips y lo mismo vamos a hacer con esta que nos quede de frente esta está vuelta hay que tener cuidado la costura hacia arriba aquí yo la voy a quemar y la colocamos aquí y ven rematamos no le matamos a ambos costales como pueden ver yo quemé y remate la asa quemé y remate la asa aquí ahora vamos a venir con el molde número 3 quiere el de los forros ahora este es completo le vamos a poner tenemos 3, 4, 3, 5 número 3 número 3 y el número 5 completo lo mismo lo vamos a cortar así y después doblamos y lo cortan completo el número 5 se lo voy a dejar aparte ahora que vamos a hacer vamos a marcar el centro tenemos centro del zipper y y ponemos los clips aquí ya tengo la pieza puesta con los clips ahora que vamos a hacer por este lado vamos a pasar con el pie de zipper rematamos cosemos cosemos y rematamos ahí para que vean bien con el pie de zipper rematamos cosemos cosemos y rematamos aquí como pueden ver yo pasé como una costura de seguridad al zipper y ahora que vamos a hacer vamos a marcar el centro del forro y aquí empezamos a colocar y ahora con el pie de zipper pasamos una costura desde aquí hasta acá rematamos cosemos 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 y rematamos yo le pasé con el pie de zipper ahí están las dos costuras ahora que vamos a hacer vamos a llevar el forro vamos a colocar unas pinzas para que quede tirantito para que quede bien liso que vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer un bespunte vamos a hacer un bespunte pero no desde desde aquí vamos a hacer el bespunte desde donde comienza el cipro desde aquí hasta aquí donde están los retacitos de tela desde aquí hasta aquí ven las partes negras que pusimos platificadas hay que mentir ahí están los retacitos o donde comienza el cierre desde aquí hasta aquí un bespunte aquí para que lo vean está con hilo negro y acá con hilo de negro aquí están las pinzas y las recamos ahora vamos a cerrar todo nuestro y vamos a dejar una abertura aquí abajo y vamos a dejar una abertura aquí abajo para virar recuerden dejarlo cierre abierto y como pueden ver yo ya puse todas las piezas con esa pieza con el molde 5 con el molde con el forro del molde 5 ahí yo le marqué si si para que lo vean donde vamos a dejar la abertura para virar no se le olvide dejarlo súper abierto que vamos a hacer rematamos cosemos 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 y rematamos después de este lado rematamos cosemos 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 y rematamos vamos a cortar la esquina vamos a cortar la esquina y ahora vamos a virar vamos a cortar la esquina para que queden bien las terminaciones, le vamos a hacer una punta de escondida hacemos la punta de escondida y volvemos y como pueden ver le hice punta de escondida super espacioso que lo vean bien por dentro, lo moltearon perfecto, ustedes recuerden que yo no hago piezas pelota miren que profundidad y para que lo vean terminado, una pieza espectacular me encantó, todo un charme, toda una fofura que a mí me encantan los lunares todo un charme, la tela, todo me encantó aquí recuerden que yo le puse espagueti la que no tiene espagueti, la cajita de información les dejaré el link de cómo poder hacerlo de manera casera los moldes en total son cinco, tenemos el número uno, el número dos, el número tres, el número cuatro y después el número cinco recuerden que el número tres es así y el número cinco es con esto espero que les haya gustado, que sobre todo lo compartan es un trabajo muy bonito de hacer se ve espectacular, me encantó las terminaciones, espero que lo vean yo lo hice en una máquina casera porque son muchas camadas de tela incluso aquí, aquí va a salir un buen punte pero ni siquiera la mecánica me atrevo a hacerlo porque no lo va a hacer son muchas camadas de tela, así que lo voy a dejar así pero igual es una pieza maravillosa, súper fácil y rápida de hacer lo importante es ir siguiendo los pasos de los moldes que yo le doy espero que les haya gustado, que haya sido sobrado y que sobre todo tú lo compartan bye